Mundo R, aquí en Vime, en Usaquén, estamos con Jain Andrés Vargas, alcalde de Usaquén. Me llama la atención esta localidad, es hermosa, tiene muchísimo turístico, pero también con un sabor muy especial. ¿Qué significa para Usaquén un evento como el Vime, alcalde? Bueno, no, para nosotros esto es algo muy valioso porque efectivamente, digamos, el hecho de que Vime se desarrolle acá, un evento de talla internacional, un encuentro entre diferentes actores del mundo musical y creativo, pues primero va a impulsar la economía local, los hoteles, los restaurantes, el turismo en sí, pero además de eso va a impulsar a todas aquellas organizaciones culturales, gestores culturales, artistas. En el marco de esta actividad, pues nosotros también vamos a tener 50 de estos gestores culturales que van a estar participando de las diferentes actividades. Tenemos artistas que van a estar participando en los diferentes showcases y entonces en ese entorno, pues esto ayuda a potencializar a Usaquén y a la ciudad como una industria cultural y creativa, como un distrito cultural que entre otras cosas mencionar que este sector donde nos encontramos acá ha sido denominado de importancia estratégica por el distrito y como distrito cultural y creativo. Entonces para nosotros esto efectivamente es algo que va a ayudar a potencializar y ayudar a crecer la industria musical y creativa de la localidad. Alcalde, este espacio va para mayoría público venezolano. ¿Qué significa Usaquén? ¿Qué representa Usaquén dentro de Bogotá? Bueno, Usaquén es una localidad muy diversa. Acá tenemos de todos los estratos socioeconómicos, pero también tenemos una oferta gastronómica, turística, hotelera, cultural, creativa, muy importante, que efectivamente ha estado en crecimiento, se ha estado potencializando y que este evento va a ayudar a llevarlo al siguiente nivel. También puedes invitar, aprovechando el medio, a invitar a toda la población venezolana que vive en Bogotá, que vive en Usaquén, para que pueda venir a Vime, para que pueda disfrutar. No son pocos, alcalde. Sí, digamos que acá efectivamente creo que es un potencial bastante grande el que tenemos y pues extender esa invitación a toda la ciudadanía, pero digamos aprovechen y disfruten de este encuentro de Economía Creativa, en el cual no solamente van a poder aprovechar del espectáculo, sino además, si ustedes están interesados en la industria cultural y creativa, además de las presentaciones musicales, van a haber documentales, videoclips, van a haber conferencias y efectivamente es un espacio también para poder hacer networking y negocios. Entonces, invitarlos para que asistan a partir del día de mañana, se van a estar desarrollando durante los próximos cuatro días, Vime Pro, acá en la localidad de Usaquén. Muchísimas gracias, alcalde. Muchas gracias, María Isabel. Volvemos.